La forma más sencilla de pegar el caucho es de la siguiente manera Tomamos lo que es la cintura del pantalón de la talla que sea Es siempre de la misma forma Unimos las dos costuras y tomamos el lateral, marcamos Lo mismo vamos a hacer al otro lado, esto con el fin de dividir en cuatro partes iguales la cintura Tomamos el caucho, vamos a coserlo Y vamos a hacer lo mismo Tomamos la costura, vamos hacia el lado, marcamos, unimos la marca con la costura Y hacemos las otras dos marquitas Luego vamos al pantalón, vamos hacia la parte de atrás, colocamos la costura Unimos la marca del caucho Con la marca del pantalón Luego va la otra marca con la costura Ya habiéndolo pegado, así de esta manera Lo pisamos tomando el caucho, halándolo y con la otra mano vamos a ir quitando las arrugas Y así de esta manera nos debe quedar colocado nuestro caucho Tomamos un círculo en tela de 38 centímetros y lo vamos a cortar dos veces Luego para la tapita vamos a cortar uno de 20 por 12 Y vamos a coser por todo el borde a medio centímetro Ya he cosido por todo el rededor dejando un espacio para dar la vuelta Planchamos y luego tomamos el borde y cosemos dos centímetros hacia la parte de adentro Para la tapa tomamos un pedacito de entretela un centímetro más pequeño y pegamos y cosemos por todo el borde Ya he cosido a dos centímetros del borde y también he cosido la tapita Tomamos la tijera y hacemos unos pequeños cortes donde hay curva para que quede bien redondito Damos la vuelta Buscamos el centro Marcamos Tomamos 5 centímetros Ubicamos los dos huequitos que acabamos de hacer Ubicamos el centro y 5 centímetros Marcamos el centro Y luego vamos a hacer lo mismo con la tapita Vamos a marcar el centro Unimos los dos puntos Y lo cosemos a un centímetro Luego doblamos hacia la parte de adelante Y así de esta manera quedaría pegadita la tapa Luego tomamos un cordón Colocamos un cordón hacia un lado Y luego vamos hacia el otro lado Y lo colocamos y damos la vuelta y salimos por el mismo lado Ya estando así de esa manera Hacemos dos nuditos en las orillas Para que no se nos salga nuestro cordoncito Y ya está listo para guardar nuestro maquillaje O lo que queramos guardar Una forma muy sencilla de pegar el encaje Es con un simple clic Para que nuestro sesgo quede muy bien doblado Vamos a tomar una lata de cerveza o de gaseosa Vamos a cortar una tira del anchor que mejor nos parezca Y nos fijamos que nos quede del mismo grandor del sesgo La doblamos Vamos a tomar el sesgo Lo vamos a acomodar dentro de nuestra lata Así de esta manera Tomamos nuestra latica La fijamos muy bien en la máquina Y así de esta manera quedaría nuestro sesgo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!